Y ya que estamos en la costa de la ciudad de Mar del Plata, nos vamos a ubicar concretamente en la zona de la costa y Viamonte, donde en el día de ayer se llevó a cabo un encuentro realmente muy, muy alegre en este sentido, porque si se hablan de emprendimientos empresariales, trae alegría porque esto también trae trabajo. Hay un nuevo espacio para deportistas a través de un nuevo emprendimiento empresario en este lugar. Allí está la imagen, porque con una importante inversión y un equipo de trabajo detrás, la firma Mar Platense, Open Sports, recuperó un fuerte espacio frente al mar, donde se presenta una propuesta innovadora y única en su tipo, en lo que es respecto de Latinoamérica, a la que le dieron en llamar Run and Bike. De esta forma, una propiedad con una ubicación privilegiada, rodeada con un paisaje único, volverá a ser parte de la identidad cultural de la ciudad, con una mirada nueva y el foco puesto en el deporte y en la vida saludable. El arquitecto Luis Silva felicitó en este caso a Marcelo Cardenino por el emprendimiento, entonces, en Viamonte y la Costa. Desde el Gremio de Empleados de Comercio, se mostraron también conformes por el emprendimiento y la mano de obra que ocupa en esta oportunidad. También participó del evento el empresario Florencio Aldrey, presidente de Multimedios La Capital. Entonces, esto es parte de lo que ocurría en la zona de Viamonte y la Costa de nuestra ciudad. Nuevo espacio para deportistas con la puesta en valor de esta construcción histórica de la ciudad, inaugurándose, bueno, en esta oportunidad, este lugar que se denomina Run and Bike, algo así como correr y bicicleta, con, bueno, las distintas marcas, etcétera, etcétera. Lugar en el que se dio cita en el día de ayer, el arquitecto Luis Silva, que estuvo trabajando, concretamente, en la construcción de las Torres Peli, allí en la zona de Playa Chica, de la ciudad de Mar del Plata, se mostró contento, precisamente, por esta cuestión. Ve como auspicioso, concretamente, que se construyan distintas obras en la ciudad de Mar del Plata. Con él dialogamos, esto nos dijo. En este lugar, una postal de Mar del Plata que estaba toda arrugada y ahora la sacamos de flor en flor. Un lugar medio muerto en la ciudad. Ahora con este local, con lo que la gente quiere, realmente la ciudad está teniendo inversiones muy, muy importantes. Y estamos todos muy contentos y muy efusivos, porque en un momento tan difícil como este, que alguien haga una inversión de esta naturaleza es realmente importante. Pero hay mucha gente con ganas de invertir, con ganas de dejar el dinero en Argentina, de hacer, hacer para sus hijos, de que sus hijos crezcan acá, que no se vayan afuera. Hay mucha gente con ese espíritu, acá lo vemos. Y bueno, felicitarlo al amigo Cardelino por lo que hizo. Y a todos los demás inversores que estamos teniendo en la costa de Mar del Plata, en barrios cerrados, en otras ampliaciones. Realmente, el sector de la construcción con ocupación plena. Acá no hay planes, no hay nada. Es toda ocupación plena y ganas de trabajar. Conseguir un plomero, conseguir un electricista, primero nos quejamos y después nos ponemos contentos, porque es por el furor de obras que hay. Realmente, muy contentos. ¿Qué significan tantas inversiones y tantas personas que apuestan en Mar del Plata? Sí, sí, muchísimo. Yo creo que la pandemia le jugó muy bien a Mar del Plata, porque la gente salió del lugar donde estaba viviendo y quiere ir a vivir a lugares abiertos, a lugares con grandes balcones, a caminar por la costa, a encontrarse con estos locales. Todo eso hace, y después que están trabajando acá, como si estarían trabajando en otro lugar. Entonces, hemos tenido una migración muy importante de gente con dinero, que usa parte de su vida para descansar y parte de su vida para trabajar con la computadora. Bien, ha estado el testimonio, entonces, ofrecido a Canal 2 Noticias, por parte del arquitecto Luis Silva, que de esta forma destacaba los distintos emprendimientos empresariales que se llevan a cabo en la ciudad de Mar del Plata, particularmente en lo que tiene que ver con la construcción en distintos lugares. Otro de los temas, lo que está ocurriendo en la ciudad de Mar del Plata, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, se encuentra en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata, es precandidato a presidente por el PRO, llegó a la ciudad de Mar del Plata, donde va a mantener encuentros con vecinos, acompañado por el intendente municipal Guillermo Montenegro, va a recorrer empresas de la ciudad. El objetivo es escuchar, dijo, y aprender con mucha humildad y compartir su visión de país con esperanza, convencido de que podemos sacar a la Argentina adelante. Dijo que tiene voluntad de ser presidente y que se está preparando desde hace mucho tiempo. La posibilidad de fórmulas cruzadas con el radicalismo no es en absoluto, pero creo que la diversidad enriquece, que sea política de género o de territorio, la diversidad siempre es buena, opinó en el día de hoy entonces Horacio Rodríguez Larreta, que se encuentra de visita en la ciudad de Mar del Plata. Y ayer lunes ha comenzado, el día lunes concretamente, ya ha comenzado, sí, el operativo frío en la ciudad de Mar del Plata, algo que año tras año lleva adelante la municipalidad del partido de General Pueyrredón. Se informa que hay un censo que da que hay 122 personas que están en situación de calle. Tenemos más detalles respecto precisamente de esto que se lleva a cabo desde el pasado día lunes. Desde el lunes que viene, el lunes 5, ya arranca formalmente el operativo frío, que básicamente lo que se realiza es un refuerzo en los equipos de recorrida en el horario de tarde, con la incorporación de un par de móviles, uno de defensa civil y uno del cuerpo de patrullas municipales, al igual que los años anteriores. Y además repetimos la recorrida nocturna que se implementó por primera vez el año pasado y que dio muy buenos resultados en el horario de 12 de la noche a 7 de la mañana, en donde se asiste a las personas en situación de calle que no acceden al parador. ¿Cómo es este recorrido? El recorrido, nosotros tenemos puntos fijos, que es donde habitualmente hay personas en situación de calle, algunos ya históricos o crónicos, y se los asiste a todos aquellos a quienes no acceden al parador, con una frazada, un aislante y una bebida caliente. ¿Hay un relevamiento de la cantidad de personas que hoy se encuentran en esta situación? Sí, nosotros hicimos un relevamiento en el mes de abril de este año, al igual que todos los años lo hacemos, y arrojó un número de 122 personas en situación de calle, de las cuales 17 son mujeres. Recién mencionaba que no todos quieren o acceden a ir al parador, ¿no? Exactamente, por eso siempre recalco lo mismo, que nosotros trabajamos siempre, nuestro límite de intervención es la voluntad de la persona en situación de calle. Si la persona en situación de calle no quiere acceder al parador, no la podemos obligar a acceder. Si se la sigue visitando diariamente, para ver su estado de salud, tratando de convencerla, pero no se puede obligar a la persona a acceder al parador si ella no quiere. ¿Hay familias en situación de calle? No, por suerte en Mar del Plata no tenemos ese fenómeno que sí se da en otras grandes ciudades, ni familias, ni niños en situación de calle, por suerte. Para aquellos que quieran denunciar de una situación en particular, ¿a qué números deben hacerlo? Los vecinos de Mar del Plata pueden solicitar asistencia a personas en situación de calle a través de tres vías de comunicación. El 147, opción 5, el WhatsApp de situación de calle, que es el 2235-29122, y si no también el teléfono fijo de nuestro parador, el Parador Las Américas, que es el 465, que es el 465-0443. Bien, ahí estaba todo lo que tenía que saber respecto de esta cuestión que va a comenzar el próximo día lunes 5, entonces, este operativo frío llevado a cabo por la Municipalidad del Partido de General Porredón, comienza el próximo día lunes 5. Y otro de los temas tiene que ver con un reclamo que se produce concretamente cada vez que comienzan a sentirse los fríos particularmente, y tiene que ver concretamente con la cuestión del gas envasado. Desde la Defensoría del Pueblo, de la Municipalidad local, en Mar del Plata se está pidiendo que simplemente un registro de aquellas personas que utilizan precisamente la garrafa o el gas envasado. Fernando Rizzi, uno de los defensores del pueblo, esto dijo. El beneficio de zona fría para el gas está rigiendo desde hace un año y medio, más de un año y medio, casi dos años, a nivel país, para Mar del Plata y para las localidades aledañas. Los usuarios de gas natural por redes han recibido desde agosto del 2021 este beneficio, que significa un 30% o un 50% de descuento, y sin embargo los usuarios de gas de garrafa y de tubos, si bien les corresponde este beneficio, no lo están recibiendo por falta de implementación de la ley. Esta implementación de la ley corresponde o pertenece a la Provincia de Buenos Aires, que creó el 10 de febrero del 2022 un registro de usuarios de gas envasado que todavía no se puso en vigencia. Y a su vez, tampoco han adherido las empresas proveedoras de gas envasado a este beneficio. Con lo cual nosotros decimos, si no hace falta que las empresas tengan que desprenderse de ningún porcentaje de lucro, simplemente es trasladar el pago del usuario al Estado, que lo hace a través de un fondo fiduciario, es decir, hay dinero en el presupuesto para subvencionar la compra de garrafas. ¿Por qué no se hace? Y también decimos, ¿por qué hacer un registro si directamente, con sólo acreditar que se es habitante del Partido General Pueyrredón, hay derecho a acceder al beneficio del 30 o del 50 por ciento? Así que, bueno, son todos interrogantes que nos planteamos y que estamos pidiendo a la provincia que se expida rápidamente, porque ya estamos con los primeros fríos, ya arranca el invierno en muy poquitos días, y la gente necesita más garrafas. Y el valor de la garrafa es alto, es caro, son cuatro garrafas por familia aproximadamente por mes. Entonces, bueno, estamos realmente urgidos en esto, que es, como decíamos, no una concesión simple y gratuita a los habitantes, sino un derecho de los habitantes, un beneficio que le corresponde por ley. ¿Entienden que son muchos los usuarios hoy de gas envasado? No sé si son muchos, son muchos, pero lo peor es que son los más vulnerables, son las personas que viven en las zonas periféricas, en las zonas rurales, que más asistencia necesitan, ¿no es cierto? Que ya tienen que bancarse la incomodidad de tener que manejarse con tubos y garrafas. Así que, si a eso le sumamos precios y costos mucho más altos que los que paga el resto de los usuarios que tienen gas por redes, realmente es una situación de discriminación y de injusticia. Vamos a otro de los temas en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Tiene que ver concretamente con la absoluta oposición, así está definida, que es precisamente la postura de la CAMETAB, la Cámara Mar Platense de Empresa del Transporte Automotor de Pasajeros, al pliego presentado en esta oportunidad por el Ejecutivo al Consejo Deliberante, la entidad que nuclea a las distintas concesionarias del servicio en Mar del Plata, aseguró que el proyecto contiene previsiones y requerimientos que lo tornan inaplicable por antieconómico, que afectan negativamente a los vecinos y a las arcas municipales, y además que atentan directamente contra los derechos e intereses de las empresas de transporte locales, en una nota que fue elevada al cuerpo deliberativo, que tiene en tratamiento el expediente, la Cámara señaló que si bien la técnica utilizada para la estructuración y desarrollo del pliego de licitación no resulta cuestionable, su análisis permite concluir que existe una evidente disociación entre las previsiones del mismo y la realidad socioeconómica del ámbito donde se pretende poner en práctica, lo cual lo vuelve un documento teórico inaplicable, en toda regulación de servicios públicos, el regulador debe fijar las previsiones en miras al objetivo que se espera alcanzar en un plazo de tiempo determinado, según se indicó en el día de ayer. En tanto hoy, y tras el rechazo de las concesiones, en este caso de las concesionarias, al pliego de transporte, la Comisión de Movilidad Urbana del deliberativo va a retomar la semana próxima el tratamiento del expediente, así lo confirmó hoy el Presidente de la Comisión, Guillermo Polponi, que publicó el orden del día de la reunión prevista para las 9 del próximo día lunes. El pliego es para llamar a licitación pública nacional e internacional y otorgar en concesión la prestación del Servicio Integrado de Transporte Urbano, SITU, en el Distrito de General Pueyrredón. Ayer a través de una nota remitida, entonces la CAMETAP en este sentido se expresaba de la forma en que te lo estábamos comentando. Y lo que tendrá a mejorar algún día, algún momento indudablemente, es la cuestión precios en la República Argentina, porque llega el mes de junio y también llegan los precios cuidados, pero a los distintos comercios de barrio en la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina, en definitiva. Pero, ¿cuál va a ser la modalidad a implementarse aquí en nuestra ciudad? Tenemos el testimonio de Gustavo Caciotti, integrante de APIME, que esto nos decía. Después de tantos reclamos y de tanta espera, llegó Precios Justos Barriales. La aplicación sería a partir del 1 de junio. En las localidades del interior va a tardar algunos días seguramente en implementarse. Se está hablando de una cartera de cerca de 100 productos que tendrían precios diferenciales. Este es un reclamo histórico, concretamente en el caso de APIME, ya que desde el mismo lanzamiento del programa de Precios Justos, recordemos, aplicable hasta el día de hoy únicamente en los supermercados, se generó una fuerte distorsión en materia de precios, con una grave lesión en el entramado de la pequeña y mediana empresa, que veía cómo sus clientes migraban hacia las superficies más grandes, hacia los supermercados, buscando esos mejores precios. Esta canasta lo que pretende es ofrecer una alternativa a los negocios de proximidad, que son muchos, hablamos de almacenes, ferias comunitarias, de los propios supermercados chinos, para que puedan ofrecer a sus clientes alternativas que los dejen en un pie de igualdad con los supermercados. En función del listado de productos que nosotros vimos, en principio parecería que la canasta no es demasiado representativa de los productos que habitualmente consume la gente, con algunos faltantes que nos llaman la atención, porque no hay azúcar, no hay café, hay una sola presentación de fideos, y por el contrario, por ejemplo, encontramos en total nueve presentaciones de shampoo y crema enjuague, que sobre un total de 100 productos se estaría representando algo así como el 10%. Nos parece que requiere una sintonía fina, seguramente habrá posibilidad de replantear el ingreso de nuevos productos, entendemos que esa es la intención de la Secretaría de Comercio, es un avance. ¿Cómo estaría llegando esto a los pequeños comerciantes? En principio, la posibilidad que tienen los pequeños y medianos comerciantes de hacerse de los productos que están incluidos en el programa a los precios que ya están pautados, es a través de autoservicios mayoristas. Son un total de ocho a nivel nacional, de los cuales solamente cuatro están en Mar del Plata, que son los más importantes donde habitualmente compra el almacén o el autoservicio. De modo que en esos autoservicios es donde van a poder encontrar esos productos. La adhesión de los comercios es voluntaria, no es obligatoria y tampoco parecería que es necesario incluir todos los productos. Lo cierto es que el comerciante que esté interesado, que seguramente va a ser la mayoría, puede adquirir esos productos en los mayoristas, insisto que son cuatro, y respetar los precios que ya están pautados de antemano. Precios que se van a ir renovando o modificando periódicamente, pero que durante los próximos 30 días se van a mantener inamovibles y es una herramienta para ese pequeño y mediano comercio para defenderse frente a la diferencia brutal, hoy por hoy, de precios que tienen los supermercados en detrimento de los negocios más pequeños. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, el tema tiene que ver con que van a brindar próximamente charlas, respecto del grooming y algunos retos de TikTok en esta oportunidad y el riesgo que esto conlleva precisamente para los más chicos. Todo esto se va a llevar a cabo oportunamente. Tenemos el testimonio de Cermelo, quien esto nos decía. Realizando ya hace tiempo talleres de ciudadanía digital, en donde intentamos contemplar distintas problemáticas que se van actualizando, porque la virtualidad es muy dinámica y van surgiendo distintas cuestiones que son peligrosas a veces para las infancias. Hemos estado mucho tiempo con grooming y con ciberbullying, y ahora estamos haciendo hincapié en los desafíos de TikTok, que es una moda muy frecuente hoy por hoy, en la preadolescencia y la adolescencia. En una red social como el TikTok, que prácticamente los adultos no manejan, y bueno, eso también da una complejidad mayor. Retos que si no están bajo la supervisión de un adulto mayor, pueden llevar hasta la muerte a un niño, ¿no? Totalmente. Los retos tienen la característica de ser desafíos en donde se va levantando la vara hasta volverse peligrosos. Existen, por ejemplo, desafíos como irte de tu casa 48 horas y si sobrevivís o es un capo. Hace 48 horas en San Fernando hubo dos chicos de 13 años que se escaparon de su casa y los encontró la policía el otro día y hablando con compañeritos de la escuela se enteraron que estaban haciendo este desafío. Hace casi un mes, en Córdoba, por ejemplo, una chica de 12 años ingirió muchos medicamentos porque hay uno de los retos que se llama Benadryl o Clona Reto. Es tomarse muchos medicamentos y el último que se duerme es el que gana. Por lo cual hay cada vez más desafíos totalmente irracionales, terribles y demás, en donde se ven a estas cuestiones como un juego. Y hay una pierdida de conciencia sobre las consecuencias reales que trae aparejado. Por eso es muy importante concientizar sobre estos temas, tanto a los padres para hablarlo en casa como también a los docentes porque muchos los desafíos a veces se hacen en la escuela. ¿Hay una preocupación por parte de lo que son las instituciones educativas? Hay una preocupación que muchas veces radica en que las instituciones educativas, como le pasa a los padres, a veces no entienden ni el lenguaje, ni las costumbres, ni los deseos de las infancias y de la juventud. Este es un problema estructural que nosotros vemos porque cuando vamos y hablamos de determinados temas, esto que por ahí es lo más trágico, ¿no? Pero también a veces de nuevas tecnologías o hasta cuestiones de medio ambiente o hasta cuestiones de diversidades, vemos que ellos también se cierran muchas veces porque ven que del otro lado no hay una canalización, no encuentran interlocutores válidos para poder hablar estos temas. Y yo creo que tiene un problema mucho más profundo que después termina en la falta de representación en la escuela, que no encuentran, digamos, que la escuela deja de representar. Siempre digo que hay un modelo del siglo XIX educativo más que un modelo actual. Y bien, retomamos toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias para hablar, para decirles con Beneplácito, por cierto, que luego de 15 años han vuelto los denominados viajes educativos en el tren a la ciudad de Mar del Plata. Alumnos en esta oportunidad de sexto año del colegio Estela Maris Adoratrices han podido viajar a la vecina ciudad de Coronel Vidal. Allí estuvo Canal 2. Una experiencia realmente inolvidable, me parece que todos estamos ahí con mucha emoción, mucha ansiedad. El proyecto en realidad se inicia al, bueno, tener un contacto a través de la ferroautomotora, un papá de acá, de Maylen, que nos acompañó. Y desde el área de Ciencias Sociales, y particularmente lo pudimos enfocar en el estudio de la red ferroviaria de Sarmiento, de Roca, cuando se inició esto que se fue organizando la Nación, y de cómo se iban relacionando las distintas ciudades, las localidades aledañas. Así que, bueno, desde Mar del Plata con el Saladero, llegando a otras localidades cercanas, decidimos, bueno, encarar este viaje como una búsqueda de llevar el conocimiento a los chicos, ¿no? Y que pueda ser una experiencia, una vivencia única, y no que quedara solo en el marco teórico o dentro del aula, ¿no? Así que, bueno, aprovechamos y disfrutamos muchísimo esta vez. Rodrigo, ¿hasta dónde fueron? Nosotros fuimos con los chicos de Mar del Plata a Coronel Vidal, y bueno, recién llegaditos, recién, recién, de Coronel Vidal acá a Mar del Plata. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Que sale del manual, del libro, de la carpeta. La verdad que es como vos decís, es un poquito que la escuela se traslada a ser vivencial lo que nosotros vivimos en el aula. Decimos que esta escuela no tiene que ser solo del manual, del video, del pizarrón, sino invitarlos a los chicos a vivir experiencia. Hoy fue ir a conocer una ciudad vecina, Coronel Vidal, donde nos recibieron otros chicos de otra escuela, los chicos del San Miguel Arcángel de allá nos estaban esperando, otros chicos egresados también de sexto, compartimos con ellos el almuerzo. Fue muy cortita la visita porque nosotros tomamos el Mar del Plata a Buenos Aires y al regreso. Entonces llegamos 11.45 y a las 3 de la tarde teníamos que estar embarcando para volver a Mar del Plata. Pero la verdad que es una experiencia increíble con ellos, con los papás que nos acompañaron, con los directivos, con las docentes y las familias acá haciendo el aguante. ¡Re lindo! Vamos a hablar con los protagonistas, ¿no? Del viaje. ¿Cómo te llamás? Olivia. Olivia, ¿cómo ha sido el viaje? Muy bueno, me gustó mucho. ¿Se aprendió algo distinto de lo que se aprende en el aula? Sí, muchas cosas. ¿Qué es lo que pudieron ver? Contanos. Y pudimos ver... ¿Se han subido alguna vez a un tren? No, yo no. ¿Era la primera vez? Sí. ¿Les gustó? Sí, estuvo muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamás? Trinidad. ¿Trinidad? ¿Estuvo bueno el viaje? Sí, me encantó. ¿Qué es lo que nos podés contar de lo que más te gustó del viaje? Poder compartir con chicos que no conocíamos, que también son egresados. También, eso. ¿Y el viaje en el tren, te gustó? Sí, mucho. ¿Tiene algo distinto de ir en avión, de ir en micro? Sí, para mí sí, sí, sí. Igual, yo he viajado en tren, pero para mí fue muy diferente y también estar con mis amigos. Claro, eso es lo más lindo, estar entre amigos. Sí. Es un viaje inolvidable, entonces. ¿Habría que repetirlo como viaje de egresados? Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamás? Mailen. Mailen, ¿cómo estuvo el viaje? Ay, a mí me encantó, nunca había viajado en tren. Sí, ¿qué es lo que más te gustó de toda esta experiencia? Bueno, también compartir con otros chicos que nunca había conocido la ciudad, el pueblo. Me encantó, me encantó, fue muy linda. ¿Cuánto esperaste este día, que lleguen las 10 de la mañana, para encontrarse aquí en la Ferrautomotor? Un montón, un mes más o menos. ¿No pudiste dormir a la noche? No, estaba muy emocionada. Bueno, ahora a repetir esto, ¿no? Sí. Y a compartir en el aula todo lo que se ha vivido, seguramente. Sí, sí. Bien, el próximo día sábado va a haber una nueva movilización en Luro y Mitre, por el Ni Una Menos. Tenemos más detalles a través de lo que nos comentó Laura Holberg. Un nuevo 3 de junio, y bueno, nos encuentra nuevamente en la calle, vamos a estar desde las 15.30 el sábado en Luro y San Luis, para marchar a las 16 horas por las calles de la ciudad. La verdad que invitamos a toda la población que nos acompañe, porque una vez más queremos, de alguna manera, visibilizar, más allá de que lo hacemos prácticamente durante todo el año. Pero estamos muy preocupados, como lo venimos sintiendo ya hace rato, la cantidad, la cantidad de femicidios que aumentan día a día. En cuatro meses a nivel nacional tenemos 101 femicidios y 96 intentos de femicidios. Y acá en Mar del Plata, en estos cuatro meses, dos femicidios y seis intentos. Más allá de que tenemos todos los días hechos de violencia a mujeres, hace muy poquitos días, muy poquitos días, dos hechos en un solo día. Uno en el barrio Bosque Grande, donde el agresor a los golpes desmayó a su novia embarazada y otro caso también en Santa Rita. Entonces, la verdad que nosotros más de lo que hacemos no podemos, porque nosotras no tenemos las herramientas más que asesorar y acompañar. Pero nosotras venimos exigiendo ya desde que tenemos la emergencia en violencia por motivos de género y diversidad desde el 2016. Y cada vez tratamos de reforzar, digamos, las exigencias porque efectivamente no alcanza. O sea, lo que se está haciendo no alcanza y bueno, nosotras pensamos en todas esas mujeres que verdaderamente en tantos casos no reciben las respuestas o por falta de personal o porque no llegan, digamos, a la dirección de política de género o a la comisaría de la mujer. Entonces, una de las cuestiones incluso que nosotras pedimos es la descentralización de la dirección, que esas víctimas de violencia puedan acceder a un lugar donde sea más cerca de su casa. Una movilización que nació no hace muchos años y que ha sido muy simbólica para la ciudad de Mar del Plata. Ay, sí, muy simbólica. Yo creo que para todo el país, pero para nosotras Mar del Plata yo siento que fue especial. Sí, la primera ni una menos fue en el 2015. Me acuerdo que al otro año fue el femicidio de Lucía Pérez, que también de ahí nació el primer paro de mujeres. Y no paramos.